Hola chicos de Goyalince, soy Mim Silva y hoy les traigo los 5 puntos de una película muy querida por todos nosotros y por Disney. Estoy hablando de El Libro de la Selva. Como ustedes ya saben, El Libro de la Selva se trata de Mowgli, un niño que quiere vivir en la selva pero que no lo dejan porque Sheer Khan lo está persiguiendo y sus amigos harán todo por protegerlo, pero esta vez Disney nos trae la versión de El Libro de la Selva en Live Action. En el punto número 1 ponemos que la historia está más completa, ya nos explican por qué Sheer Khan odia tanto a Mowgli, y algo que pues tal vez en la primera, en la animada no habíamos comprendido pero que ahora vamos a entender perfectamente. La selva ya no es segura para ti. Pero este es mi hogar. Solo el hombre te protegerá ahora. En el punto número 2 ponemos el doblaje, y es que Disney se encargó de posicionar personalidades inigualables para cada uno de los personajes y lo hizo tan a detalle buscando que las personalidades fueran compatibles con ellos y con su voz. Susana Zabalete es caa, esa serpiente que siempre te está tentando en la selva. Héctor Bonilla interpreta a nuestro querido y amado oso Balú, que nos enseña que lo más vital la naturaleza nos los da. Francisco Céspedes interpreta a el rey Luis. Enrique Rocha interpreta a la querida y amada Bagheera. Y finalmente tenemos a Regina Orozco, que interpreta a la mamá loba de Mowgli. Que significa mucho en mi carrera. Estoy muy contento de haber trabajado con Guadilla. Y bueno, pues es lo que te puedo decir. Y ahora, ¿cómo sentí el personaje? Es un personaje muy lindo. Bagheera, la pantera. Es muy amigo, es muy amiga del niño. Y bueno, tuve también la fortuna de combinar muchas veces contigo en el oso magnífico de la luna. Estoy muy contento de eso que yo quiero decir. Fue muy difícil el dar exactamente el tono, porque aparte, no ves la película. O sea, está en proceso todo. Entonces, ves la imagen de la loba y dices, bueno, lloré, porque cuando se despide de su hijo, ¿no? Aunque no sea el hijo biológico, este, que bueno, tú sí puedes estar encima de eso, imagínate. Y fue increíble. Bueno, yo justamente hace tres, cuatro meses dije, yo quito hacer un doblaje. Y dije, ya me toca. En el punto número tres ponemos los efectos especiales, ya que como lo mencionó Susana Zabaleta, fue un gran reto para los cineastas el mezclar a un niño de carne y hueso como lo es Mowgli con todos estos animales creados animadamente. Entonces, representó un gran reto para los cineastas que tuvieron que crear un sistema que fabricara las sombras para que se viera más real al momento de que estuvieran en la pantalla grande. Y es por eso que lo ponemos en nuestro punto número tres. Yo creo que lo que me impresionó a mí ver lo poquito que me dejaron ver de la película, porque yo todavía no veo la película terminada, me pareció realmente increíble esta juntar las cosas que se pueden hacer ahora con una juntadora y juntar a un niño físico entre esta serpiente, por ejemplo, que lo envuelve y que lo seduce de una manera tal. Y eso me pareció realmente increíble cómo se ve la selva, ¿no? Esa selva que ya en muy pocos países se puede ver esa belleza de selva que vemos en esta película. Como podrán escuchar, el punto número cuatro ponemos el soundtrack de esta maravillosa película, porque respetan la animada, nos ponen partecillas ahí para que nosotros reconozcamos estas canciones que son tan queridas por muchas personas. Y además el soundtrack como tal, es algo que escuchamos de fondo, que nos sumerge en la selva, está perfecto y fenomenal porque en verdad sentirán que están viviendo todo un cuento de hadas en la selva. El personaje, ¿cómo lo visualizo? Pues no como Tintán que hizo un oso Tintán, ¿no? Sino, ¿cómo hablaría Banu? Abordar un personaje es similar a lo que hace un pianista al abordar una partitura de Brahms. En lo estético. Y tenemos un gran plus en lo lúdico. Y finalmente en el punto número cinco, yo les quiero compartir lo que más me gustó de esta película y por qué yo se las recomiendo. Bueno, no sé si lo sepan, pero ahora lo van a saber, soy una Disney maníaca de corazón. Desde la infancia he crecido con Disney, entonces el libro de la selva y estas canciones, la del rey Louis, todo esto es muy, 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 muy importante para mí. Entonces, el verlo ahora en live action es impresionante. Esa es la palabra con la que yo describiría esta película. Es impresionante, como ya les mencioné, todos los efectos y que es un gran homenaje tanto al libro como a la película animada. O sea, no es como de, ah, solo vamos a basarnos en el libro. Oh, ya tenemos una película animada, hay que basarnos en eso. No, combinan ambas partes y les quedó una película sensacional que todos ustedes van a disfrutar. Hasta aquí nuestros 5 puntos de Playmobil. Deben correr a verla en cuanto está en cartelera. Como siempre les recomendamos ir a verla a Cinépolis VIP Cosmopol, en donde, por cierto, ya está la pre-venta para Capitán América Civil War, así que tampoco se pueden perder esa película. Les agradecemos a todos que se suscriban a nuestro canal para seguir viendo más reseñas de películas y estar muy al pendiente de muchísimas noticias. Además, no olviden que tenemos Facebook, Twitter y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Disney, por tratarnos tan bonito, invitarnos a ver la película, invitarnos a la conferencia, dejarnos hablar con los actores. Siempre nos tratan tan bien y les mando muchos besotes. Muchísimas gracias, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.